... Justamente nos acompañan desde lo que es la Delegación de México, los profesores Noemí Sánchez, Iván Dolores y la ingeniera Luzmira Jolcova. ¿Está bien? En la cual, bueno, obviamente le damos la bienvenida y ojalá que puedan disfrutar durante todos estos días nuestro querido país de Argentina y justamente también las tierras de nuestra localidad de Pico Truncado. Hoy venimos a hacer el lanzamiento, presentación, de lo que es el intercambio cultural México-Argentina, Argentina-México 2015, lo que va a ocurrir justamente durante esta semana aquí en la localidad de Pico Truncado. Sí, seguro. Este intercambio obviamente hay que agradecer a la propia Municipalidad de Pico Truncado que está obviamente paso a paso para que ellos estén bien cómodos durante todos estos días, más allá de lo que es la coordinación del Fortín de López, de los hermanos Vidal y de la propia Dirección de Cultura. Justamente lo que buscamos es esto, ¿no? Que se lleven los mejores recuerdos de Pico Truncado. También tienen programado visitar otras ciudades de la provincia y que simplemente estamos a disposición para que salga todo lo mejor posible y que realmente cuando lleguen a México se acuerden de la mejor manera de nuestra localidad y de nuestro país. Bien, veíamos y escuchábamos al director de Cultura. Vamos en esta ocasión a escuchar las palabras de la directora y profesora de la Escuela de Danzas Xochipilli de México. Hablamos de Noemí Sánchez García. Sí, venimos desde México. Venimos de dos partes, dos estados de México, que es el estado de Hidalgo, que es un estado que se encuentra en el centro de la República Mexicana y los jóvenes también del estado de Guerrero, a cargo del profesor Iván Dolores. Este estado se encuentra en la costa del Pacífico, sin embargo ellos viven un poco más arriba de lo que es el estado, en el norte del estado, en la sierra. Y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí en Pico Truncado. Queremos agradecerles mucho la invitación que nos han hecho a los hermanos Vidal, que bueno, ya tenemos algunos años de conocernos, ellos ya han estado en México y hemos hecho unos lazos muy estrechos de amistad entre México y Argentina. Con ellos de verdad nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy felices de estar aquí. Un viaje mucho, muy largo, un viaje de más de un día. Salimos de México el día 13, a mediodía, y llegamos ayer a las 5 de la mañana acá. Entonces no hemos dormido casi nada, pero de verdad que eso no es tan relevante como el hecho de venir hasta acá, hasta Santa Cruz, hasta Pico Truncado, a representar orgullosamente a nuestro país. Es un país rico en cultura. Y bueno, también en este viaje nos acompaña una persona mucho, muy importante de nuestra región, de nuestro país, una embajadora, que aunque ella no es mexicana de nacimiento, la hemos adoptado como tal, la ingeniera Ludmila Holcova, gran escritora, gran personaje en nuestro país. Y pues bueno, ella también viene a presentar parte de lo que es su trabajo. y ojalá se den el tiempo de ir a vernos. Al rato me estaban diciendo que tenemos un evento al rato y de verdad que aunque no hemos dormido muchas horas, estamos súper ansiosos ya de hacer este intercambio. Y bueno, reciban un grato saludo, un abrazo fraterno desde México. Y pues ya esperamos que llegue al rato para poder compartir un poquito. México es un país extenso en folclor. En cada uno de los estados se tocan diferentes músicas, se visten diferentes vestuarios. Sin embargo, lo que traemos son seis estados que de verdad los van a disfrutar bastante. Es así como que una pizquita de lo que hacemos en México. Por ahí trajimos algunos obsequios también desde allá. Entonces, también esperamos que los disfruten. Y a través del libro de la ingeniera Ludmila que se llama A Través de México, también que se den un recorrido por todo el país. Yo trabajo en una escuela, en una preparatoria que se llama Fray Toribio de Benavente. Ahí tenemos un grupo, se formó un grupo de folclor. Es muy difícil ya trabajar con los chicos a esa edad. Sus intereses ya son otros. Sin embargo, la idea de nosotros como maestros es inculcarles esta parte. Bueno, no dejar morir las tradiciones, el folclor. Aquí, bueno, yo me doy cuenta que aquí en Argentina la mayoría de los niños desde muy chicos están trabajando esto de folclor, ya sea música, danza o otras formas de folclor. Sin embargo, en México, por la misma cercanía que tenemos con Estados Unidos, bueno, las cosas se modifican. Nuestra idea es no dejar que los jóvenes se desarrollen otras cosas, sino meterlos en esto de folclor, que no se pierda la tradición, los conocimientos. Porque bueno, México, como les digo, es un país riquísimo. Y lo importante es que sepan los jóvenes, los niños, cuáles son las tradiciones. Afortunadamente, me tocó trabajar en una escuela donde las directoras, la ingeniera Luz Mila, estuvo colaborando muchos años como directora de esta preparatoria. Y ahorita se quedó la maestra Pilar, que es quien está como directora de esta escuela. Y afortunadamente, ellas promueven mucho esta parte de la cultura. Nos impulsan, en mi caso me han impulsado bastante para hacer todo esto, para que no se deje la tradición del folclor. Y en el caso del grupo del maestro Iván, bueno, ellos son un grupo independiente. En México, desgraciadamente, hay muy poco apoyo para el folclor. Siempre que solicitamos alguna especie de apoyo, siempre nos dicen no hay presupuesto. No hay, por X, por lo que sea, no hay apoyo. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho para costearnos nuestros vestuarios, para costearnos nuestros viajes. En México también, en diferentes etapas del año, hay diferentes festivales, concursos. Entonces, todo esto nos lo costeamos nosotros. Porque no hay los apoyos, desgraciadamente, en nuestro país. Los intereses son más políticos que otros. Y sin embargo, pues no se dan cuenta de cómo favorece el folclor, la cultura a los jóvenes. Entonces, ellos son un grupo independiente y nosotros pertenecemos a una escuela. Sin embargo, como les digo, esta vez nos fusionamos. Porque no venimos representando ni a su ballet, ni a mi ballet, sino venimos representando a un país. Y esa es la idea, que funcionemos como uno solo. Y para nosotros, de verdad, es muy grato estar aquí, mostrándoles así un pedacito muy pequeñito. Ellos vienen de una parte de México donde hace muchísimo calor. El calor es húmedo. El calor se siente como si todo el tiempo estuviera con neblina, pero muy caliente. Y nosotros venimos de una parte de México donde el clima está loco. Podemos tener las cuatro estaciones del año en un mismo día. Puede amanecer con un sol como ahorita está y a mediodía bajar la temperatura y en la tarde puede llover y en la noche puede hacer frío y a la madrugada hace un calor que no se soporta. Entonces, para ellos yo creo que sí es un poco más difícil el soportar este frío. Anoche que llegamos, salimos del aeropuerto y cuando ya íbamos rumbo al carro, pues se sentía así el frío y al llegar aquí, pues se sentía todavía más. Pero, bueno, nosotros sí estamos un poco más adaptados a esas condiciones porque en la región de nuestro país, los que venimos de Sahagún, también el clima es semidesértico, pero nos llega el aire de dos volcanes principales que están ahí en nuestro país, que es el volcán Popocatépetl y el Iztaccíwal y tenemos también muy cerca el Golfo de México. Entonces, cuando hay frentes fríos, a nosotros en nuestro estado de Hidalgo nos afecta bastante. A ellos no, ellos, la tierra es caliente allá donde, cuando están en época de frío, el mínimo de ellos es el máximo de nosotros en cuanto a temperatura. Entonces, yo creo que para los que vienen de Guerrero, que son Fernando, Jocelyn y Manuel, yo creo que así les está costando un poco más de trabajo adaptarse a este clima. A nosotros, pues, como sea, el aire también en Sahagún es impresionante. Cuando hace aire, no creo que tan fuerte como aquí, pero también hace mucho aire. Bueno, lo que conocemos de la cultura argentina, como les comentaba, van dos años que recibimos allá en Ciudad Sahagún a los hermanos Vidal. Fue algo muy curioso porque nosotros nos conocimos por medio de Facebook y así hicimos el contacto. Cuando llegaron ellos el primer año a México, pues, iban con la incertidumbre de saber si sí éramos quien decíamos, porque en esa etapa el país estaba atravesando por una crisis. Bueno, regularmente en México siempre tenemos algo, que a través del mundo nos pintan de una forma que no somos, pero llegaron con la incertidumbre de no conocer realmente a las personas con las que iban a llegar. Sin embargo, hemos hecho un lazo de amistad muy fuerte. Allá cuando ellos han estado, pues, nos presentan lo que el folclor… yo traté de manejar las boleadoras y me puse como cuatro bolazos que dije, no vuelvo a agarrar estas cosas porque se me hicieron unos tremendos moretones y dije, no, creo que lo mío es el mexicano y no el argentino. Pero a mí en lo personal me encanta conocer la cultura de los países, pero sí la cultura argentina, el folclor argentino es muy lindo. Lo que hemos visto, las chacareras, la música, los bailes, yo con el mate ya estoy súper familiarizada porque las veces que han ido ellos me dejan, tengo ahí mi muy buena adaptación de mate, mis hijas les encanta el mate cocido, me encargaron, mamá, por favor, ¿me traes mate cocido? Espero que no me lo quiten en la aduana y yo con gusto estará llegando a México. Y el dulce de leche, cuando ellos estuvieron hospedados en mi casa, bueno, pues, estuvieron preparándonos panqueques, los panqueques con dulce de leche y sí pudiera decir que conozco un poquito también de la cultura argentina, que también es fascinante todo lo que ustedes hacen respecto al apoyo que les dan a los niños, a cómo los van formando culturalmente desde muy pequeñitos. Y pues bueno, el tango es conocido en todo el mundo.